Hola gente, hola gente. Él es Jerry, el chihuahua. Jerry, ven, ven, sube. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, pupito? Él es un chihuahua muy chiquitito. Nació el 21 de marzo. Es un chihuahua muy feliz. Miren cómo se pasotea por el banquito porque le pica su espaldita de perrito chihuahua. Por la causa de su suéter. ¿Ven cómo se pasotea? Así es él. Él es Jerry. A él le gusta el queso, pero nada más cuando es fresco. No le gusta el queso cuando está refrigerado. Él come galletas de mantequilla. Más cuando se las hace su papá. O sea, yo. Él se duerme abajo de las colchas. A veces se enferma. Le tienen que dar complejo B. Y está loquito. ¿Ven? A él le gusta que le den mucho amor. Es un chihuahua muy grande. Y es muy feliz como se pasotea en los banquitos. ¿Qué otra cosa de Jerry? El 29 de marzo. Ya dije que cumpleaños el 29 de marzo. Su suéter es de viejito. Le causa pica su... Ya le dije. Tiene una... Su cam... Su camisita de perrito alemán, miren. Él le va a Alemania. Yo se la compré. Y él sabe que yo soy su papá. Venga. Ay, chihuahua. Esta moneta me chihuahua. Su mamá no lo quiere. Lo abandonó. Una vez corriendo en la playa se falseó su manita. Ah, le gusta ir a la playa. Se estuvo enfermo por su manita 15 días. Ella es la estúpida de Greter. Pero ya se fue. Miren, miren cómo está de feliz. Bueno, Jerry, ya dios. Ya dios, Jerry. Y esta es la videografía de Jerry. Esperen más videos. Y ya dios.